Estudiantes 1, Colón 1, Mariano Pavone a los 36 minutos del primer tiempo va a ser el encargado de poner el 1 a 0, el centro juez de Pieters. Allí está Pieters, Mariano Pavone y el 1 a 0 para el equipo platense. Estamos en el segundo tiempo, habrá un error de Pieters y Cariñano, cuando iba tan solo 4 minutos, define estupendamente sobre la salida del arquero al ladito del palo derecho. Aquí lo tenemos, engancha la pelota, deja al último defensor por el medio, elige el lugar y la toca a Suademi. Allí aparece Romagnoli, Capurro. Cariñano es el que no puede, Romagnoli tampoco, Delgado. Y Dos Cabos, la pelota muy difícil, ¿eh? Pompeis, Pavone, Irigoitía es el que tapa, Maggiolo el que se la lleva. Pieters va a intentar así, por arriba de zurda. Estudiantes y Colón igualaron 1 a 1 en la ciudad de La Plata. Estudiantes y Colón igualaron 1 a 1 en la ciudad de La Plata. Gracias por ver el video